Cambió mucho el paradigma de la salud, ahora apuntamos mucho más a lo que tiene que ver con la prevención y la promoción, evitar los factores de riesgo de enfermedades crónicas y demás, y por supuesto disminuir las consecuencias de llegar a una enfermedad. Esto va a ser avalado por la Universidad Nacional de Rosario, va a ser avalado por CONEAU, entonces vamos a tener una muy buena formación y una muy buena posibilidad para que los residentes o los futuros médicos que tengamos y sean recibidos desde acá, tengan un aval ministerial y desde el punto de vista nacional, pudiendo hacer uso de su título en todo el territorio de la Nación Argentina. Agradecer y seguramente vamos a estar en contacto para poder seguir trabajando en conjunto y poder avanzar en este paradigma que creemos que es realmente lo que mejora la calidad de vida de los pueblos.